Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo videoblog de Juanjus Hoy como veis el formato de videoblog es un poco distinto delante de las cámaras Porque realmente estoy tan cabreado que yo creo que la voz sola no me basta Quiero manifestar en todas mis facetas lo horrible de lo que vamos a comentar Ayer hablábamos de Jaime Peña Fiel por esa decadencia profesional absoluta Que con 88 años solo hace artículos para hacer daño Y le da igual pasar por encima de todo el mundo Y pusimos varios ejemplos que se quedan en nada con lo que os traigo hoy Porque gracias a vosotros que me habéis pasado un artículo me he quedado de piedra De hasta donde llega la maldad de este señor que parece mentira Se ve que ha trabajado mucho tiempo con Encarnas Sánchez y que aprendió mucho de ella Para mal Una de las personas más queridas en España es sin duda Ana Obregón Con todo lo que ha pasado con Alex Dekio Que ya sabéis que va a dar las campanadas con Anne y Gartiburu Y digamos que le ha dedicado un artículo Que no entiendo que le pasó ese día O en que está pensando O como dice el usuario que me pasó el artículo Realmente lo ha juntado con una experiencia propia Y es que recientemente ha perdido a su hija Por culpa de las ediciones Y yo creo que ha chiflado Os vais a enterar de todo y vais a flipar en colores Despreciable artículo de Peña Fiel contra Ana Obregón La pérdida de Alex te ha resucitado artísticamente La frase ya del artículo de Peña Fiel es demoledora para él O sea, la pérdida de Alex te ha resucitado artísticamente Ana Obregón Pero este tío, ¿dónde está? No me parece recibo exponer públicamente en revistas y en la tele Ese shock emocional Pero sobre todo estar dando esas campanadas tan festivas En la Puerta del Sol O sea, ¿envidia? O sea, Ana Obregón lleva siete meses sin salir de casa Ella no fue quien pidió presentar las campanadas Fue un pacto entre la representante Uri Barri La hija de José Luis Uri Barri La mítica histórica El histórico presentador de Televisión Española Era la voz en off en avance Se ha presentado en muchos formatos musicales De Eurovisión Un largo, etc Y lo comentó en Televisión Española En los directivos Y dijeron, es una buena idea, ¿no? Además, dos mujeres en las campanadas En este año tan especial Pues, oye, está bien, ¿no? Jaime Peña Fiel es demoledor Yo no sé, intenta dar ejemplos Cuando está para callar la boca, pero atentos El periodista Jaime Peña Fiel Especializado en información sobre Juan Carlos y demás Ha publicado este sábado Una polémica columna de opinión en el periódico del Mundo Cargando contra Ana Obregón Por su manera de actuar tras la pérdida de Álex O sea, una pérdida que todo el mundo ha puesto de ejemplar No ha hecho exclusivas No ha hecho nada importante No ha hecho declaración Se han cerrado en casa Siete meses, ¿no? La pérdida de un hijo siempre me conmueve Dice este señor Hasta lo más profundo de mi dolorido corazón Porque lo he sufrido personalmente Y en peores circunstancias Con la pérdida de Isabel Mi hija única Es decir, lo que os decía, ¿no? Este tío tiene como un cortocircuito Con su experiencia Y lo quiere pagar con Ana, ¿no? Como Alex Lo era de Ana Y de Alejandro Yo tenía a Isabel Por ello estoy más que autorizado A expresar públicamente Mi dolorida sorpresa Por el protagonismo mediático De Ana Obregón Que está rentabilizando Hasta infinito Pero este tío O sea, Ana Obregón Que es que no puede trabajar más Porque lo digas tú, ¿no? O sea, me parece increíble Lo que estoy leyendo Un artículo reciente De hace pocos días De este señor Cuando se enteró Que Ana Obregón Daba las campanadas Posteriormente Y después de afirmar Que ningún padre Está preparado Para la pérdida de un hijo Y que existen diferentes formas De expresar el duelo Por la pérdida de un hijo Peña Fiel critica Duramente la decisión de Obregón De presentar este año Las campanadas Junto a Ana y Gatiburu Reconozco y admiro A pesar de mis críticas El supremo esfuerzo De coraje De Ana Al mostrar solidez Para acompañar A su hijo En estos últimos momentos Pero no me parece De recibo exponer públicamente En revistas y en la tele Ese shock emocional Pero sobre todo Estar dando esas campanadas Tan festivas En la puerta del sol Escribe Periodista Que si voy a otro artículo En concreto En la voz de Galicia Se dice que Ana Obregón Se veía En una presentación Que hizo ayer Sobre la programación De la vida Y de la televisión española Que estaba aguantándose El llorar Que estaba intentando Esforzarse por sonreír Que estaba intentando Ser profesional La gente que estaba allí Estaba conmocionada De ver como Ana Estaba luchando Por salir adelante Con empeño personal Y la manera Que tenía de conseguirlo Era trabajando Y este tío Intentando Humillarla Por hacer eso Es que es tremendo Lo de algunas personas Dice que El actuar así Nunca conforta Sino que escandaliza Querida mía Las personas que dicen Queridos amigos O queridas amigas O lo que sea así Mal asunto O sea Tú no eres conocido para mí No me trates de querido Por favor Yo que tú Dice Peña Fiel No lo haría Espero no tomes a mal Estos comentarios Sobre tu forma De exponer La pérdida de alguien Cada uno vive La pérdida de un hijo Como puede Pero hay que entender Lo que piensan Y sienten Quienes como yo Han pasado exactamente Por lo mismo Incluso en peores circunstancias Es decir Como yo lo he pasado mal Y estoy amalgado Pues tú Ana Tienes que estar amalgada también Flipo Flipo en colores Cierto es que No hay terapia mágica Cada uno tiene que encontrar Lo que le sirve Pero el duelo Hay que recorrerlo No hay atajos Solo el tiempo Y a veces ni eso Debemos aprender A vivir con esta pérdida Que forma parte De nuestra identidad Como padres El dolor Siempre será parte De nuestra vida Pero tendrás que reconocer Querida Ana Que la pérdida de Alex Te ha resucitado artísticamente Y que tú Tú lo has aprovechado Ana Obregón Cuando pasó Cuando Alex Estaba en lo peor Estaba Haciendo una obra de teatro Estaba en Masterchef Estaba Intentando Volver a la tele Porque ella No está en la tele Por decisión propia Tiene tanto dinero Que no necesita Hacerte la basura No necesita Dejarse humillar Por formatos basura Ella solo quiere trabajar Ahora mismo En televisión española Dicho por ella No quiere saber nada De ningún formato cutre No quiere saber nada De ninguna cosa Que no esté A lo que ha hecho Normalmente Ella ahora va a trabajar Seguramente En televisión española De Conte Arturia En la hora de la 1 Se está rumoreando Y su regreso No son más que buenas noticias Porque yo echo de menos A Ana Obregón Yo echo de menos A los profesionales De televisión española De toda la vida Lo he comentado En más de una ocasión Y la vuelta de Ana Siempre va a ser Una buena noticia Esto es envidia Esto es Que tú estás amargado Y quieres que los demás Estén como tú La pérdida de un hijo Es algo Que vamos No puedo ni asimilar De pensar Pero lo que no puedes hacer Es tú también Hacer como que Te has ido Como que ya no existes Estás aquí Tienes gente alrededor Que te quiere Tienes que esforzarte Por ellos Y tienes que esforzarte También por ti mismo Y Ana Obregón En ese sentido Es un ejemplo Para muchísima gente Y verla En la puerta del sol Va a ser tremendo Unas fiestas Muy complicadas En las que no va a haber Ni gente en Madrid Unas campanadas históricas Para todos En los que vamos a echar de menos A muchas personas Y Ana Obregón Y si llora llora Va a estar ahí Con todo lo que tiene encima No solamente por ella Sino por los demás Es un ejemplo a seguir Me da igual lo que diga Este y otros tipejos Porque en las redes También ha habido gente Que dice que es una vergüenza Vergüenza es la envidia Que se tiene A los profesionales Que van trabajando Toda su vida A los que por ejemplo Ana viene de una familia Acomodada Y parece que hay que criticarla Por eso Ella no tiene culpa Y que encima Si le va bien la vida Es porque ha trabajado Desde muy pequeña Es que esta persona Otras no Pero es que Ana Obregón Ha trabajado De mil cosas De mil facetas Y los demás Es que vamos No sé que critican Que le ha ido bien En el mundo de la tele En el mundo del cine En el mundo de las series Es que flipo en colores ¿Y este tío quién es? Si solo se le conoce Por la etapa de Encarna Y todos hemos visto Lo que ha hecho Encarna En fin Comentar Opinar Darle like al vídeo Suscribirse Y nos vemos en un próximo videolog Vamos a hablar de esto En teladictos En nuestro canal secundario Si queréis ver más Y en fin En fin A flipar Nos vemos Chao Si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también Mis vídeos diarios Tienes cadena Juanjo Blog Para más información De la forma más amena Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!